¡Aplausos! 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 En corrientes vemos yo, barranqueras ya se ven Y a lo lejos un acordeón, que bien no va, yo le ento chamame Rumpo a la casa en chacos en llenos yo seré, y entre con los vientos mi esperanza cantaré Con manos furtidas dejaré en el fondo mi corazón La tierra del chacos que bancheré montará, prenderá mi sangre con un rojo sapatán Y será en el sueldo mi sombrero bajo el sombrero de luz ¿Dónde que se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Cadabrata, la bófana, la luna y sudo De ranchito, de racho, de sueños de amor Quiero yo ¿Dónde que se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Cadabrata, la bófana, la luna y sudo De ranchito, de racho, de sueños de amor Quiero yo ¡Gracias!